Más que agradecida lo tenía que hacer público, una persona que me da el tiempo de contestar un mensaje, yo sé que es una persona súper ocupada, y de verdad que no vamos a fallar, queremos ser campeones del VAL, como es Ana Osorio. Yo no era la peleadora que teníamos, teníamos a Carolina Huér, que se la ofrecimos, pero ya no la es súper rosa, y cuando yo hablé con su peleador, me la ofreció, entonces yo dije adelante, cuando alguien te ofrece a alguien es porque vienen al 100%, y el concepto me pidió una pelea que fuera de gran nivel, y pues así va a ser, porque queremos ser campeones del mundo, y pues tenemos que demostrar, queremos a Lupita, y pues ahora sí que vamos con una gran gran rival, y estamos muy contentos, gracias a todos los patrocinadores que se nos acercan, que nos están ayudando para poder realizar esto, a todos los chavos que nos ayudan a vender boletos, porque es la verdad, he escuchado a los promotores que cuentan con dinero que no dan boletos, en este caso, en este caso, cada persona que compra un boleto, para mí, estoy súper agradecida, muchas gracias, está aquí Carmona, con nosotros, que también estará parte de la función, y regresa Raígue Sánchez, con nosotros, entonces, fue campeón verde y oro, la cartelera también va a un peso completo, la rondo, y de verdad, creo que la cartelera siempre, Chacales Promotion, se caracteriza por dar buenos combates, que sean al 100%, y pues esta es una coproducción, con, aquí está Cristian la ronda, el peso completo, que esperamos, y de cosas muy buenas de qué hablar, va a ser nuestra cuarta función, entramos ya sin querer, va a ser la cuarta función, que entramos juntos, y pues va a ser una coproducción con el señor Victor Zabalza, esta primera coproducción que hago, y pues esperemos que todo sea un éxito, y pues ahora sí que Chacales Promotion, presente, en diciembre, es en Texcoco, en Texcoco, Estado de México, va a ser una función, donde va a ser un evento prácticamente, pues privado, la verdad, tiene que ser a la altura de, pues de un título como este, entonces, este, pues vamos, vamos bien, y pues muy agradecida, primeramente, con el señor Dintang, por, por, por aceptar la pelea, y pues, muchísimas gracias a todos, y gracias a toda la gente que nos sigue, a toda la gente que nos ayuda, ahora sí que al fogón del Chintololo, por favor, porque de verdad que va a ser una persona súper importante, que ama y apoya el deporte, que en su momento apoyó a un gran campeón como Israel, el magnífico Vázquez, y ahora, pues, estamos contando con él. Muchas gracias, amor, muchas gracias. Yo creo que para esta pelea no necesitamos prepararnos al 100%, sino al 200%. Tengo en frente a una gran rival, pero creo que ambas nos hemos medido también con grandes boxeadoras, y bueno, yo creo que también el trabajo nos hace estar ambas aquí peleando por los títulos. Están vestidas de verde, o sea, trae un impacto. Pero ya te pones un peso completo, ¿verdad? A la gestión. A pelear, muy necesidad. Pues, este, buenas tardes a todos, este, ya saben que el próximo 25 de octubre, ahí vamos a estar esperando para, ya saben que nosotros siempre damos buenas peleas, buen espectáculo, y ya saben que aquí es Mordi Sinadrena. Muchas gracias. La Chacala es una boxadora que tenemos que reconocer su ímpetu, ser promotor y ser independiente, tener que batallar con todo lo que eso conlleva. La reconocemos mucho y el Consejo Mundial siempre va a estar en apoyo con ustedes. Les deseamos mucha suerte a las dos, que Dios las bendiga y que ganen la mejor.